Muy buenas tardes, feliz miércoles es otro día caluroso aquí en la zona costera nuevamente estamos viendo una advertencia por calor vigente hasta las 6 p.m. incluyendo a los condados de Clayberg, Nueces y San Patricio al igual que en Jim Wells County. Así que estaremos viendo sensaciones térmicas superando los 110 grados por un periodo de dos horas o más y pueden observar que los puntos de rocío están muy elevados. El rango de los 80 grados por el área de Portland al igual que en Robstown y en Corpus Christi en los 70 para nuestras comunidades costeras. Rockport 77 grados 78 en Puerto Rances. Condiciones actuales se siente en este momento como los 113 grados así que mucha precaución realizando actividades al aire libre deben tomar muchos descansos y además de eso beber mucha agua ya que podría ser peligroso este calor extremo. Vientos siguen proveniendo desde el sureste trayéndonos toda esa humedad del Golfo de México y pueden observar que estaremos con esa alta humedad en estos próximos días. Además de eso según el Climate Prediction Center el sur del país va a continuar a ver van a continuar a ver esas temperaturas muy elevadas y por encima del normal en los próximos 6 a 10 días. Monitoreando el trópico en este momento hay un área de interés que se encuentra en el Caribe sin embargo no estará impactándonos este sistema tiene muy baja probabilidad de ciclón tropical pero si es que si llegue al Golfo de México estaremos viendo posiblemente más precipitaciones este fin de semana a partir del domingo. Además de eso también estoy monitoreando ese polvo de Sahara que estará llegando a nuestra región este fin de semana donde estaremos notando esos cambios en nuestros cielos. Estaremos con esa calidad del aire muy brumosa aquí en la zona costera. Por supuesto les tengo más detalles en sus noticieros. Nos vemos.